Últimas noticias de Estados Unidos de América. El CEO del principal Super PAC que apoya a DeSantis deja el cargo a menos de dos meses del inicio de las primarias. Dada la situación actual, me resulta insostenible cumplir el objetivo común y eso va mucho más allá de una diferencia de opinión estratégica, explicó Chris Jankowski. La campaña de Ron DeSantis sufrió un importante revés tras el anuncio de dimisión del CEO del principal Super PAC que respalda la candidatura del gobernador de Florida. Es que, amigos, dadas las diferencias entre el entorno más cercano y la campaña de DeSantis con la línea del Super PAC que llegó a contratar anuncios para criticar a la principal rival del candidato en este momento, Nikki Haley, en la pugna por el segundo puesto de la carrera presidencial republicana en las encuestas. El ya ex CEO también discrepaba de la estrategia, la forma de gestionar el dinero y cómo recuperar la iniciativa frente a Haley, según señalaron. Patriotas. En un comunicado hecho público por la portavoz de Never Back Down, Jankowski justifica así su salida, aunque continuaba pidiendo el apoyo para que DeSantis sea nuestro 47 presidente. El objetivo principal y el único enfoque de Never Back Down ha sido elegir al gobernador Ron DeSantis como presidente. Por el futuro de nuestro país, apoyo y rezo para que Ron DeSantis sea nuestro 45to presidente. Según el NOIT, Christine Davison toma el relevo al frente del Super PAC. La nueva CEO tiene apenas 7 semanas para ayudar al gobernador de Florida a dar la vuelta a las últimas encuestas y consolidarse como la gran alternativa al titán Donald Trump ante los votantes republicanos. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios siempre los bendiga a todos. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.